A todas las autoridades, a los queridos productores, público en general, señores miembros de la prensa. De manera muy especial, saludamos a las autoridades locales, señor Euclide de Godóis, Intendente Municipal de Bellavista. Al licenciado César Serini, Presidente del Consejo Directivo del Crédito Agrícola de Habilitación. Señores miembros del Consejo Directivo del Crédito Agrícola. Señora Gerenta General del Crédito Agrícola, licenciada María del Carmen Mesa. El Presidente de la Junta Municipal de Bellavista, doctor Héctor Cabral, y por su intermedio a los demás concejales de este distrito. Señor Agustín Conrad, Presidente de la Cooperativa Colonias Unidas. Señor Gil Amarilla, Intendente de Obligado, gracias por estar con nosotros. Señora Gladys Duxut, Gerente CDA del DEAC de Itapúa Norte, gracias por estar presente. Señor Concejal Municipal de Pirapó, Cristian Niemann, gracias por estar también presente. Funcionarios Municipales de Bellavista, en especial a la señora Lidia Melgarejo, que estuvo acompañando bien de cerca la organización de este evento, muchas gracias. Gracias, productores, emprendedores, clientes del Crédito Agrícola de Habilitación, gracias por estar presente. Señores miembros de la prensa, bienvenidos todos. Para el Crédito Agrícola es sumamente importante este acto, en el cual daremos la palabra inicial y entrega de asistencia financiera a productores, emprendedores en general de Bellavista y distritos aledaños. Jueves 17 de febrero del 2022, local futura sede del Centro de Atención al cliente de Bellavista. Seguidamente, tendremos las palabras de bienvenida a cargo del Intendente Municipal, don Euclides de Godoy. Muy buen día para todos. Gracias por acompañarnos, señor presidente. En su nombre a todo el equipo del Crédito Agrícola, que hoy hace su incursión y el aterrizaje en Bellavista. Gracias por la confianza. Señor presidente de la Junta, muchas gracias por acompañarnos. Concejales, colega intendente, don Agustín. No quiero olvidarme de alguno, pero quiero agradecer la presencia de todos. Gracias, diputado nacional. Bienvenido, diputado Colin Soloca. Gracias por el apoyo, por la confianza y gracias por cumplir esa palabra empeñada, presidente. Hace unos meses nomás habían solicitado un terreno en Bellavista. Y me tocó ser presidente de la Junta. En ese momento hicimos las gestiones. El Intendente también, en ese tiempo, don Eduardo Oval, ayudó para que esto sea realidad. Y la Junta aprobó de que se pueda dar este predio al Crédito Agrícola con una visión de apoyo al pequeño productor, al emprendedor y al que necesita del apoyo a través del Crédito Agrícola desde el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, de esta forma, demuestra de que Bellavista también existe, de que Colonias Unidas existe, porque entiendo de que esto va a ser un punto intermedio al que es Pirapó hoy y también Capita Miranda, que es el siguiente punto, entiendo, del Crédito Agrícola. Para nosotros es una realidad comenzar con esto. Alguien me preguntó cuándo van a terminar, que nosotros también estamos entusiasmados y creemos en que lo antes posible que se termine esta oficina de acá, para que a partir de ahí se conecten los actores principales que van a estar trabajando. Y ahí entramos todos, todos los que estamos acá. Gobierno Nacional, Gobierno Municipal, Gobierno Nacional a través de sus autoridades también, y eso quiero agradecer mucho al diputado Colín Zorocas, porque las veces que tocamos la puerta, se abre esa puerta. Que necesitamos algo, estamos ahí. Y quiero decirles de que vamos a avanzar en pos de crecer juntos, y brindar al habitante de Bellavista y también de Colonias Unidas lo que necesita y lo que se merece. Tal vez estamos en deuda todos en nuestros distritos con las personas que habitan en los distritos. Y necesitaríamos seguir golpeando puertas, seguir tratando de hacer real el Gobierno Nacional. Pero si nosotros no llegamos a golpear las puertas, no se va a abrir. Si nosotros no acudimos, no van a venir. Esto es lo que nos da la pauta de que si nos acercamos y trabajamos juntos, la realidad se acerca a nosotros. Y esta es una realidad para nosotros. Y nosotros agradecemos a estos presidentes, diputados, y las demás personas que están trabajando como para que esto se haga realidad. Gracias. Gracias por este inicio. Gracias por cumplir la palabra empeñada. Y bienvenidos a nuestro distrito. Que estén a gusto. Y en lo que podamos ser parte del apoyo en el desarrollo de nuestra comunidad y nuestro Paraguay queremos ser parte y queremos que esto sea una realidad a corto plazo, no a mediano, a corto plazo. Entonces, así como tuvimos una reunión hace un ratito con el presidente de la Capama y de Producur por cosas de producción en sí, que va de la mano con esto. Ellos están todos acá. También el presidente del Ministerio de Agricultura, Aldea, MAC. Estábamos reunidos recién haciendo pedidos y diciendo que nosotros podemos aportar para que también algo que tenemos como industria en Bellavista funcione. Tenemos una industria, tenemos una oportunidad y tenemos una problemática que necesitamos avanzar. De la mano va el crédito también. De la mano va la producción, de la mano va la industria. Así que todos los actores están ligados y presentes en este lugar. Y quiero decirles gracias por acompañar, gracias por creer y queremos entre todos. Y ahí comprometo a nuestro gobernante, al diputado, le comprometo al presidente que hoy viene, muestra la cara y dice esto vamos a hacer, esto ya lo hicimos y esta es una etapa de cumplimiento de promesas y avanzar juntos, así como dije anteriormente, por ese Paraguay que todos queremos. Así que, bienvenidos, muchas gracias, bendiciones, seguimos adelante con el programa. Dios les bendiga. Muchas gracias. Fueron las palabras del intendente municipal de Bellavista, Eusclides de Godoy. Seguidamente procederemos a la entrega de créditos a microemprendedores agropecuarios, comercio y servicio de beneficiario del crédito agrícola de habilitación. Solicito a la autoridad, por favor, ponerse de pie. Convoco al señor Ángel Insaurralde León. Él es un productor que presta servicio, servicio de grúa y es de la zona de Pirapó, Santa Rosa. Don Ángel, un aplauso para el señor. Convoco al señor Mario Mori. Él es un emprendedor que se dedica a la producción pecuaria a la cría de ganado menor. Es de Acacarayá, kilómetro 3 de Bellavista. Fuerte los aplausos. Convoco a una emprendedora, a la señora Elsa Aquino de Cardoso. Se dedica a la producción agropecuaria, también a la cría de ganado menor y producción de soja. Es de Cruce Guayel. Convoco seguidamente al señor Agapito Sosa. Él es un productor agropecuario. También se dedica a la cría de y engorde de ganado mayor y también es un productor sojero. Es de la zona de Capitán Mesa. Fuerte los aplausos. Convoco a la señora Susana Mariela Acosta. Ella es una mujer emprendedora que se dedica al comercio. También cuenta con reparación de celulares y servicios de cobranza. Es de aquí, de Bellavista Centro. La señora Lidia Mariana Frutos. Es una emprendedora que se dedica también al comercio. Aparte de contar con una despensa, tiene un comedor. Es de Fordi, Bellavista. Fuerte los aplausos para la señora Lidia. Convoco al señor Alvercio Benítez. Es un emprendedor que se apresta servicios de alballinería y también se dedica a la cría de aves. Es de Pirapó Centro. Convoco a la señora Rosana Resquín López. Es una emprendedora que se dedica a la producción agropecuaria, rubro principal, hierba mate y producción porcina. Es de Acácarayá, kilómetro uno de Bellavista. Carlos Alberto Benítez. Es un emprendedor que se dedica a actividades agropecuarias, produce soja y también producción porcina. Es de Libertad del Sur, Pirapó. Seguidamente convoco a la señora Milce Pedroso de Aguirre. Es una emprendedora que se dedica a la producción de hortaliza. Fuerza los aplausos para ella. Es de Jovenau, kilómetro tres. Convoco al señor Ernesto Guillermo Galas, que es un productor agropecuario y se dedica también a la producción de hortalizas y la cría de cerdos. Es de Santa Rosa, Pirapó. Otra mujer emprendedora, la señora Mirta Sotelo de González. Se dedica al comercio, cuenta con una despensa y es del barrio El Mirador de Jovenau. Convoco al señor Guillermo Solís. Es un emprendedor que se dedica a las actividades agropecuarias, también complementa con producción bovina y porcina. Es de Itapuapotí, barrio San Luis. Convoco al señor Alberto Flores, también se dedica a la actividad agropecuaria. Se dedica a la producción de soja, trigo y ganado bovinos. Es de Pirapó, centro. Otra emprendedora, la señora Faustina Andrea Silvero. Cuenta con un comercio acompañado de un bar comedor. Es de Pirapó, barrio Santa Rosa. Fuertes los aplausos para Faustina. Convoco a otra emprendedora, la señora Graciela Smith-Harker. Es una emprendedora que se dedica a la actividad agropecuaria, acompañado de producción porcina y fabricación de queso. Es de Caguarené, kilómetro 44, Jovenau. Con esto, damos por terminado. Muchas gracias a las autoridades, pueden tomar asiento. Damos por terminado la entrega de créditos a beneficiarios del crédito agrícola de habilitación. Bueno, seguidamente, convoco al señor Ángel Insaurarle para dirigir algunas palabras a las autoridades. Buen día a todos. Esta poquía a nuestro presidente, a la gente que maneja el crédito agrícola aquí en la zona de Pirapó. Yo soy de Pirapó también y agradezco a ellos por nos dar una posibilidad para poder seguir trabajando y el apoyo que nos da a todos los agricultores y a los pequeños productores también, los emprendedores de lo que sea. O sea, que trabajan y estoy muy orgulloso de ellos con lo que tenemos aquí y lo que está presente. Lo que emprendimos, esto está a cambio lo que hace por nosotros y agradezco un montón. En nombre de toda mi familia y los que trabajan con crédito agrícola. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ángel. Seguidamente, tendremos las palabras del presidente del Consejo Directivo del Crédito Agrícola de Habilitación, el licenciado César Serini. Fuertes los aplausos. Muy buenos días. Antes que nada, una vez más, mil disculpas por el atraso que tuvimos. Esto fue involuntario, pero bueno, hay veces que ocurre esta situación. Contento de estar en esta zona, zona de gente laboriosa, zona de gente productora, donde se nota el trabajo, el sector empresario que está produciendo día a día para generar fuente de trabajo y también para poder desarrollar aquella o industrializar aquella producción que produce el pequeño productor y el gran productor. Y este es el camino, el camino del trabajo, el camino de coordinación de los trabajos entre el pequeño productor, el sector empresariado, las autoridades municipales, la gobernación y el gobierno nacional. Así que, señor Intendente, muchas gracias por recibirnos. Señor diputado nacional, un gran líder departamental, el diputado Colin Soroca, gracias por acompañarnos en este momento. Sabemos del trabajo que tiene y hoy dejó esos trabajos y están acompañándonos acá. Así que, muchas gracias. Señor presidente de la Cooperativa Colonias Unidas, una gran institución, una cooperativa que realmente apoya, fortalece al sector productivo y también muchísimas gracias a don Agustín porque sé que está comprando a nuestros pequeños productores, a los hierbateros, también le da esa oportunidad de entregar su hierba mate. Y realmente muy contento porque no solo podemos dar crédito, no solamente podemos producir, pero también tenemos que tener un mercado importante. Señor gerente de Itapúa, Itapúa, la licenciada Gladys, señor presidente de la Junta Municipal, doctor Héctor Cabral, gracias doctor. A tu nombre, saludo a todos los concejales municipales de esta ciudad, señores miembros del Consejo Directivo del Crédito Agrícola, ingeniero Alvarenga, licenciado Carlos, muchas gracias por tu presencia. Señores, señor concejal de Pirapó, Cristian Neymann, gracias a Cristian por participar, señora gerenta del Crédito Agrícola, licenciada María del Carmen Mesa, y en tu nombre a todos los funcionarios de la institución presente, señor intendente obligado, señor Gil Amarilla, gracias intendente por tu presencia, señor director director de la Municipalidad de Bellavista, señores productores, señores de la prensa, como dijo el intendente, de que ellos han otorgado el año pasado, prácticamente a fin de año, este hermoso predio, donde vamos a desarrollar nuestro centro de atención, pero un centro de atención diferente a lo que yo encontré cuando bajé en la institución. la institución es una institución noble que estaba siempre abocada a la atención de los pequeños productores. Hemos cambiado la imagen de la institución, realmente hemos revertido totalmente, porque es lo que yo conozco, vengo del sector privado, y lo primero que hice fue tratar de cambiar el rostro, esa imagen, para que realmente pueda tener la confianza de la ciudadanía, la confianza de la gente, del sector productivo, y eso lo hemos hecho, lo hemos hecho hacia el norte de nuestro país, porque sabíamos que era una zona bastante complicada, una zona difícil por la situación que estaban pasando y que siguen pasando aún. Hemos prácticamente cambiado todo las instituciones, las oficinas que teníamos, piso, techo, cambiar, ya salía árbol en el techo de la oficina, eso quedó ahora una oficina, oficinas modernas, hemos intervenido 10 oficinas en toda la zona norte del país, luego vinimos en la zona sureste, intervenimos también otras 10 oficinas, hemos construido 8 oficinas, ahora estamos construyendo 12 oficinas, prácticamente 20 oficinas nuevas, vamos a intervenir totalmente las viejas y vamos a ser seguro que vamos con este gobierno vamos a entregar por lo menos 25 oficinas nuevas y restaurada más de 30 con relación al gobierno anterior que hizo dos oficinas. y eso es lo que se ve porque también estamos trabajando día a día en la parte del fortalecimiento institucional en cuanto a tecnología, en cuanto a recursos humanos, capacitaciones de los funcionarios, el 90% se ha capacitado el año pasado el funcionario de la institución y ese es el camino para cambiar nuestro país. Tratar de fortalecer las instituciones del Estado y tratar de apoyar en especial a esa gente, esa gente que tiene sueños porque la gente del campo, la gente de tierra adentro muchas veces espera, espera una oportunidad en la vida. jóvenes que de repente tiene que haber una institución financiera donde los primeros piden es cómo puede pagar, cómo puede cubrir ese crédito que va a quitar y nosotros no lo pedimos, solamente su proyecto, el análisis del proyecto y ahí otorgamos los créditos. El año pasado hemos otorgado a 14 mil jóvenes hemos otorgado los créditos, a 16 mil mujeres hemos llegado a 94 mil clientes, hemos crecido en el departamento de Itapúa más de 40% nuestra cartera y eso es lo que hace este gobierno, siempre estamos escuchando que hay obra, que hay infraestructura, es cierto, se han hecho mucho, pero también hay varias instituciones del Estado que ha hecho grandes cosas y esto es una de las cosas que son, esto nos habían otorgado el año pasado previamente en noviembre y diciembre llamamos nosotros a licitación, se presentó protestas, ayer venció la protesta, hoy estamos haciendo la palabra inicial, así que nosotros en seis meses esto tenemos que estar entregando, ingeniero Víctor, uno de los directivos de la empresa que ganó la licitación, esperamos ingeniero tu compromiso ante esta gente de que puedan entregarnos en tiempo y que la gente realmente pueda disfrutar de la nueva oficina y que esa oficina que se va a construir va a tener todas las comodidades y ese servicio que la gente se merece de entrar y esperar que se le atienda bajo un aire acondicionado así como también personas del sector privado entran en un banco de primer nivel también va a entrar en una oficina de la institución que atiende al pequeño productor y no solamente al pequeño productor como pudimos ver también recibieron personas que están ofreciendo servicios y nuestra carta orgánica a partir del año 2014 hemos cambiado y nos permite también atenderle a este sector y bueno yo creo que con este gobierno realmente ha cambiado muchas cosas esperemos que esto realmente tenga una continuidad porque el país necesita del trabajo no hay otra manera de salir adelante con el trabajo con la producción y que Dios nos acompañe para que realmente todo se haga en realidad muchísimas gracias fueron las palabras del presidente del consejo directivo del crédito agrícola de habilitación el licenciado César Serín seguidamente escucharemos las palabras del diputado nacional Colin Soroca señor diputado por favor muy buenos días gracias presidente yo no estaba en la lista mi querido presidente somos punto cañil el nombre tuyo don Agustín don Agustín realmente en tu nombre y don Eno dos personas que me aprecio mucho un placer verlos acá dos personas que han pasado por mucho y tienen un espíritu más joven que yo conozco así que para mí un honor estar hoy acá mi querido Agustín don Eno en nombre de ustedes dos a todo el sector productivo que está hoy en esta reunión mi querido intendente Héctor Bamián demás personas realmente hoy para mí le dije a César estamos en un país un poco complicado en momentos no muy agradables pero vivimos una realidad en el interior y otra realidad en la capital acá hacemos esfuerzos de salir adelante de armar estrategias de llegar recursos a los más a los que puedan producir y en Asunción es otra guerra donde las puja por los poderes donde el poder dinero de repente toma sus ventajas la atajamos un poco pero eso va a continuar así lo que decidimos luchar de un lado un poco difícil pero del camino correcto yo creo que nos toca esta dura batalla así que felicitaciones mi querido César cuando César le propusimos acompañar al gobierno en su momento nos escuchábamos mi querido presidente Gil el crédito agrícola había desaparecido y le decía él y también le decía al presidente le decía ya no le dio más cuchara papá solamente en la época del general Stroner estaba el crédito agrícola en Fran luego de 45 años fue renovado la sede del crédito agrícola esto es demasiado importante para vos mi querido César trae una presencia de Estado oportunidad para la gente productora de su distrito para los que hoy están en un cargo importante en representación hoy escucharon la mayoría de los créditos fueron pirapó es porque la base se encuentra en pirapó la comodidad está allá hoy vuelvas a dar la oportunidad a tus productores en tus zonas de tener la oportunidad y a los jóvenes y a las mujeres de tener esa oportunidad de emprender algo 92% de recuperación de recupero tuvo el crédito año pasado como ninguna otra institución en plena pandemia sacó el programa Mujer y fue uno de los que más responsabilidad tuvo en pago crediticio imagínense a veces falta una sola palabra en el Paraguay que se llama oportunidad así que felicidades por la gestión de mi querido intendente este año te toca tu primer año te deseo de corazón que te vaya bien a vos a través de Cabral a todo tu grupo de concejales y que miran el porvenir de Bellavista que no le dividan los colores que no le dividan las clases políticas y que hagan lo mejor que puedan por su distrito muchas gracias muchas gracias fueron las palabras del diputado nacional Colin Soroka a modo de complementar lo que mencionó el señor diputado nacional el crédito agrícola desde Pirapó tiene una cartera de aproximadamente 13 mil millones y asiste Pirapó Bellavista y toda esta zona quiero destacar también que el crédito agrícola ya tiene destinado más de mil cuatrocientos millones en Bellavista y lo queremos complementar con nuestra presencia seguidamente le invito a las autoridades y a los presentes a pasar en el predio a dar la primera palabra inicial de Cerrov de Cerro de Cerro y Cristina Gracias. 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 Gracias.